muy buenas tardes mi gente le habla el laborico a saludos desde walgreen en walgreen no es mucho que me llamara la atención simplemente fui porque necesitaba leche pero de alguna manera tenía que generar para pagar por la leche y el agua yo tengo un walgreen que si abro la puerta me puedo ir caminando a 10 minutos ese fue walgreen que fui donde está mi cajera favorita compré mi primera actuación fue compré la userin estas cremitas están a 5 dólares 79 centavos en mi tienda acuérdense que en cada estado cada pueblo cada país que me lo está saliendo es que el valor y el precio del artículo son 5 dólares 79 centavos habían cuatro y dije perfecto lo que estaba buscando que eran tres quería llevarme más de tres pero solamente bien entre ok a le di los cuponcitos que imprimir de la página de facebook de tres dólares de cada uno de walgreen que yo lo posteo en mi página de facebook también le di un cuponcito de dos dólares of con la compra de una ok tiene la pasta crees que ustedes saben que está dos dólares noventa y un centavo le di el cuponcito del pg 428 de un dólar off y me dieron una catalina de dos dólares y aquí me dieron la de ocho dólares aunque aquí está la de dos dólares la usé para mi última transacción tenía siete mil quinientos puntos aquí estamos 2.99 la usé rin que son las cremitas 5 79 está y ahí estamos los cupones pedidos cupos sitios de tres dólares of de cada uno le dí uno de dos más el de el creche de pg 428 y me dijo para abrir mis puntos le di 5 5 5 mil puntos tenía siete mil quinientos puntos me dijo que no pude usar todos los punto que solamente tiene que usar cinco millones de bueno pues está bien pero usa los 5.000 le di un billete de 20 me devolvió 12 dólares eso mi total aquí fue un total de creo que fue de 6 dólares con algo a mi total aquí fue un total de 6 dólares con 98 y más o menos porque me devolvió 12 o 13 698 y me devolvió una catalina de 8 y la catalina de 2 que si viene a ver esta transacción para mí fue un free ok ahí están mis puntos me quedan todavía 2.500 puntos porque el muso 5.000 puntos ok me muevo a mi segunda transacción en mi segunda transacción quería pagar el dinero de aquí lo quería pasar para acá pero le dije que no que yo lo iba a pagar compré dos galones de leche ok compré esto que están a dos por dólar en el counter están los los gomi bear y estas cositas así a dos por dólar más tiene esta cajita de agua un dólar 99 centavos un momentito ahí está el agua ahí están las cositas que compré entonces adiós mira me los cobraron 90 centavos cada uno estaban a dos por dólar cada uno entonces está la leche mi total ahí fue un total de 10 dólares con 95 me dijo que si podía usar mis dos mil puntos le dije que sí mi total ahí fue un total de ay dios mío para de 8 8 8 95 10 dólares me dio la vuelta un dólar 50 ok y todavía con lo que me quedaban 500 puntos porque ya usé los dos mil puntos aquí que no está nada mal de aquí me pasó a mi última transacción en mi última transacción a quería hacer los cepillos dentales que están en el flyer comprar un cepillo dental a 2 99 y te devuelven la catalina de 2 dólares lamentablemente los cepillos dentales que ellos tienen no son estos que están aquí había cogido unos anteriores me habían dicho que no eran esos que eran a 3d white fui los cambié me dijeron que los complí cogí los complí a le di el bogo que pita yo me he dado cuenta que si le doy el bogo que pon una más de uno pita sobre metí un lápiz a cada uno aquí empezamos están los lápices ahora el vídeo que está los lápices y ahí está los lápices ahí están los bogos cupón compras uno y uno free 349 la máquina automáticamente lo ajustó 3 dólares con 99 centavos entonces aquí le metí una catalina de 2 dólares de la primera transacción de el 3 4 dólares con 56 plus está mi total aquí fue un total de 4 dólares con 85 vuelta y no pude usar más puntos solamente tenía 500 puntos y no me devolvieron la catalina de dos dólares hablo con el manager el manager me dice que eso no son los cepillos que son los cepillos que son este violeta y son otras clases de cepillo yo le dije mira a déjalo así porque yo usé una catalina del crez aquí entonces no están rodando yo sabía que como quiera no me iban a dar los dos dólares en registrar igual o si no tenía que cancelarlo y tenía que volverlo a hacer otra vez solamente había una cajera más había el manager de piso no había más nadie se había puesto la fila un poco heavy y me la déjalo así que creo que no está mal uno dos tres cuatro cepillos y dos lápices por cuatro dólares y 85 centavos ahí está no está nada mal me hubieran mandado una catalina de dos pero a veces uno tiene que dejar las cosas tranquilas porque si él mira adhesivo y dice adiós por usar una catalina aquí no la podías usar soy yo me quedé tranquila creo que no está nada mal estos cepillos son caros a tres dólares con tan especial 299 cada uno son tres seis nueve doce doce dólares aquí más los lápices diez centavos veinte centavos cada uno para pagar cuatro dólares con ochenta y cinco centavos mejor pago los cuatro dólares con ochenta y cinco no me sentía como para componer soy yo lo dejé así si acaso después vuelvo y lo entrego y cojo lo y cojo lo cojo los cepillos que son pero lo dije así eso fue todo no compré más nada en world green no me llama mucho la atención nada yo paso ya esta semana creo que voy a guardar mi cv de cv es para la semana que viene la semana que viene cv se entra con fuerza acuérdense que llegan los pg sobre el flyer bien el loco pero loco de muchas ofertas al igual que de world green esto es todo que pase un bonito día una bonita tarde espero ver sus vídeos y no se olviden ir a la página de facebook para el intercambio de cupones y no se olviden todavía con la cooperación de la bebita de gine es país ok esto es todo que pase un bonito día una bonita tarde gracias